Dos, muy tanta, aquí reto dos Esquerra 9, 30, jo puc frenar Esquerra 4, pobre Esquerra muy súper larga Y con una mica larga Más reta punto Y con una mica larga Más reta a 50 Aunque recibo una mica de agua y 50 Y con una mica de agua y 50